Le vuelvo a repetir, necesito que guarde el silencio. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Vive! Necesito que guarde el silencio. ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias de Nazareno! ¡Batalla tras batalla, guerra tras guerra, y esta iglesia sigue en el pie! ¡Sigue en el pie! ¡Si ha hecho una, la guerra! ¡Si ha hecho una, la guerra con Paquín, con esta iglesia! ¡Pero solo necesito así! ¡Para entruirla, guarde el silencio! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Así necesito! ¡Vive! ¡Vive! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Se ha hecho fuerte! ¡Se ha hecho fuerte! ¡Y se me ha hecho difícil destruirla! ¡Los hagan! ¡Solo necesito así! ¡Y necesito que guarde el silencio! ¡Vor tíselo rápido! ¡Misorario más convencedor! ¿Me conoce en verdad? ¿Me conoce en verdad? ¿Qué duro te ha dado Miriam? ¿Qué duro te ha dado Miriam? ¿Qué duro te ha dado Miriam? ¡Linda mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Ahí! ¡Há un pueblo que se unió con ella! ¡No acepto! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué duro te ha dado Miriam? 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 Su gente, su gente, su gente, su gente, su gente, ha matacado lo más que amo a mi hijo, a mi familia, a mi matrimonio. Se me ha quedado todo lo que más yo amo, pero hoy yo me levanto con la autoridad que Dios me da. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la estimulación! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Me escuchaste! ¡Me escuchaste! Lo tuyo tiene tiempo de esperación. ¡Vamos! ¡Porque Dios hizo a esta iglesia guerreros residentes! ¡Vamos! 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 ¡Qué listo! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 No tiene miedo a lo que ahora Acontece Aquella que tiene respuesta Aquella que tiene la palabra Aquella que tiene la palabra Aquella que no se vuelve más a su paz Aquella con la gloria A la piscina de todo su amor Quererás, quererás En las tierras, quererás En el nombre de Jesús Con el sobre todo mi hombre Y mi gloria de existirá Quererás, quererás En el nombre de Jesús Con el sobre todo mi hombre Y mi gloria de existirá ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!